Nosotros estamos a favor de que las cosas se hagan bien, austeridad sí, austericidio no, y lo define una palabra de nueve letras, ineptitud. Tenemos un presidente oscurantista, un presidente del Museo de Arqueología Política del siglo antepasado, que está atacando la ciencia, la tecnología, la innovación, que está dejando al país fuera del derecho a la conectividad y atenta contra la Carta Magna y el artículo sexto que explicó la senadora Xochitl Galvez. Y nos parece de elemental importancia que comparezca el secretario, que nos dé una explicación a través de los poderes de la Unión a los mexicanos de por qué están atentando contra este despropósito. Es un austericidio, no entienden y no entienden que no entienden. Mucho que lamentar y nada que festejar. Esta presidencia de otros datos está incurriendo en dogmatismos de pleitos con la realidad. Por segunda ocasión consecutiva, en trimestre, Inegi nos determina que la economía va a la recesión y es un órgano autónomo. Y eso es lo que se dice a nombre del Estado mexicano, que el presidente no acaba de entender. Y lo mismo lo están diciendo los organismos internacionales. Y el problema va a tener efectos múltiples porque no hay inversión, no hay consumo, no hay gasto de infraestructura, va a bajar la recaudación, va a disminuir la capacidad del gasto público y evidentemente que el ingreso familiar se va a ver demeritado. La semana pasada vimos otro ataque por fortuna e infructuoso del presidente de la República que probablemente ignorando que el Coneval es un órgano autónomo, declaró que lo iba a desaparecer. Y en su ilógica de contradicción perfecta, en la mañanera de esta semana, vuelve a decir lo que contradice la semana anterior, de que el Coneval no va a desaparecer. Por fortuna tenemos dos órganos autónomos de Estado, constitucionalmente independientes, que son el Inegi y el Coneval, que hacen la medición de la pobreza. Y en el caso de la pobreza, se mide a través de dos variables. Uno, las carencias y otra, la parte de la economía. Y las carencias son seis, educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, servicios básicos y la parte económica es el ingreso familiar. Basta solamente con ir a cualquier lugar. El turismo ha bajado, los indicadores económicos van a la baja. Cuando el presidente postuló campaña, prometió un 4% de crecimiento. Cuando tomó posesión, el pronóstico era del 2%. Hoy es del 0.2% o 0.1%. La única persona que ya rompió con la realidad y no se da cuenta, es el presidente de la República. Yo creo que mirar por el respejo retrovisor y quedarse instalado en el domicilio de ayer, no es lo que va a beneficiar al país. Hay que mirar hacia adelante. Y si el Estado de Derecho tiene algo que solventar, que lo haga por las vías correspondientes y que haga las denuncias. Pero hoy, lamentablemente, tenemos un presidente que casi no piensa, no lee, no escucha, no convoca, no concilia. Ah, pero ¿cómo regaña? No me siento regañado. Me siento defraudado por un presidente que lamentablemente niega su obligación de representarnos. Gracias. 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 Gracias.